Dímelo a DJ Mach, Teine se la canta, vamos a hacerlo de nuevo, dice Eh mamá, eh mamá, tú in a one, tú in a millón Eh mamá, eh mamá, eh mamá, eh, eh, eh De tu cuerpo yo me acerco, de ti quiero más Se te nota en la mirada que quieres jugar Cuando bailas me calientas y en tu juego Eh, eh mamá, yo me quiero quemar Eh mamá, eh mamá, tú me prendes en llamar Eh mamá, eh mamá, tú botas fuego Eh mamá, eh mamá, eh, mamá Eh mamá, eh mamá, por ti me muero yo Tú eres la chica que quiero pa' mí Y yo lo supe desde que te vi Hay rumores que tengo más de mil No escuches lo que dices, maybe Tú eres mi favorita En la calle una especialita Tú nunca te me quitas Por eso te doy lo que necesitas, bonita Tú eres un ángel prendido en llamas Tú eres pecado y paraíso Tú eres un ángel prendido en llamas Tú eres pecado y paraíso Eh mamá, eh mamá, tú me prendes en llamar Eh mamá, eh mamá, tú botas fuego Eh mamá, eh mamá, al nueve y once llamo Eh mamá, eh mamá, por ti me muero yo Ahora no puedo estar sin verte No aguanto un día más sin verte Oh mamá, tú eres un ángel prendido en llamas Tú eres pecado y paraíso Eh mamá, tú me quemas como el sol Eh mamá, eh mamá, yo me quiero quemar Eh mamá, eh mamá, tú me prendes en llamas Eh mamá, eh mamá, tú botas fuego Eh mamá, eh mamá, al nueve y once llamo Eh mamá, eh mamá, por ti me muero yo Ya tú sabes quién te la canta Ya tú sabes quién te la canta Tú eres pecado y paraíso Tú eres pecado y paraíso Eh, 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 eh Eh mamá, eh mamá, tú me prendes en llamas Eh mamá, eh mamá, tú botas fuego Eh mamá, eh mamá, al nueve y once llamo Eh mamá, eh mamá, por ti me muero yo Eh mamá, eh mamá, eh mamá, tú botas fuego Eh mamá, eh mamá, tú botas fuego